Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Rodrigo Llanos. Bienvenidos aquí a su canal, la obesidad Marta, tu salud. Oye, ¿tienes verrugas en el cuello? Oye, ¿tienes cuello negro y por más que te rascas, te rascas, te rascas? ¿No se quita? Normalmente llegan a mi consultorio muchas personas y muchos familiares con sus niños que dicen, doctor, mi hijo tiene el cuello muy negro, todo, 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 por más que se lo tallo, está muy grosso y no se le quita. Pues quiero comentarte que ese cuello negro no es por mugre. Quiero comentarte que por más que le rasques, le rasques y le rasques este cuello negro, no va a ser, no se le va a quitar. Inclusive este cuello negro va a estar asociado con pequeñas verruguitas, lo que nosotros llamamos fibromas blandos, vienen incluidos, son benignos, no tienen por qué preocuparte. Lo que sí debemos de preocuparnos es, ¿qué es lo que te quiero enseñar en este video? ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo por tener un cuello negro y fibromas blandos? O sea, estos pequeños verrugas. Vamos a verlo. Una de las causas muy importantes del cuello negro y estas verrugas en el cuello es la presencia de algo importante que tu cuerpo te está diciendo. Resistencia a la insulina. Está muy relacionado a la obesidad. La mayoría de mis pacientes que tienen alcantosis nigrans, el cuello negro y estas verrugas es porque tienen una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Recordemos que a mayor obesidad, mayor riesgo de resistencia a la insulina y por ende el cuerpo te va a avisar que algo está pasando. Principalmente lo que se está pasando es que se está alterando la azúcar. Empieza a haber esta resistencia a la insulina. La insulina ya no va a empezar a actuar como lo vimos la vez pasada y ya no va a empezar apenas a tener ese problema. Con la inflamación que habíamos dicho que causa la obesidad, con la grasa ectópica que habíamos dicho que se va a otros lados por la grasa visceral, todo eso te va a causar una alteración en la insulina. Y obviamente va a causar esta resistencia a la insulina y es algo importante. No quiere decir que eres diabético, sino te está avisando y qué maravilloso es tu cuerpo que te avisa. Oye, tienes el cuello negro. Oye, tienes verrugas en el cuello. Oye, cuida tu estilo de vida. Si tienes esto del cuello negro por acantosis nigrans y las verrugas significa que tu estilo de vida no es saludable. No estás haciendo ejercicio, no estás alimentándote saludablemente y no estés teniendo alimentos de calidad. Eso es algo importantísimo. Te comento y eso es clave y quiero que te vayas con esto. He asociado los fibromas blandos, estos verrugas, a triglicéridos altos, a un perfil de lípidos, un perfil de grasas en tu cuerpo alterado. Quiere decir que si yo tengo, no tengo fibromas blandos, mi perfil de grasas va a estar bien. O sea, no va a haber triglicéridos altos, el colesterol malo va a estar, este, va a estar bajo, el colesterol bueno va a estar alto. Entonces, pero cuando empiece a haber estas pequeñas verruguitas y estas cantosis nigra que está muy asociado, va a haber una alteración entonces y de estar claro se va a volver más denso. Va a haber, ¿por qué? Porque los triglicéridos van a estar elevados. Nosotros llamamos hipertriliceridemia. El colesterol LDL, el malo, el LDL, va a estar aumentado y con mayor densidad, haciendo que se pegue más, haciendo que esté así. El colesterol HDL, el bueno, va a estar disminuido, haciendo que no haga su función que es barrer con ese colesterol que se pegó en las arterias. ¿Esto qué quiere decir? Que el tener estas fibromas blandos o que tú veas que estas verrugas y esta cantosis nigra te va a causar una resistencia de la insulina y más una alteración de tus grasas que es de riesgo aterogénico. ¿Qué quiere decir? Después de riesgos de infartos a corto o largo plazo. Por eso es muy importante que nosotros los expertos que estemos mirando en nuestros pacientes. Invito a mis colegas que se ven acantosis nigra, que se ven esos fibromas blandos. Y a ustedes también, pues se estudien, se estudien factores de obesidad, factores de diabetes, factores de síndrome metabólico, factores cardiovasculares, que es muy importantísimo en esto. Bueno, pues con esto ya nada más tiene una clave tan importantísima que tú, si tú ves estas verruguitas y esto es cuello negro, así tienes que ir al doctor, así tienes que ir inmediatamente a actuar para cuidar tu cuerpo. Eso es importantísimo. Estás en riesgo de diabetes, estás en riesgo de hipertensión, estás en riesgo de que te dé un infarto a tu corazón, infarto a tu cerebro. Es importantísimo. Pero lo que más me preocupa es, si tú le encuentras estos fibromas, estos fibromas blandos, estas verruguitas y esta acantosis nigra, que es el cuello negro, hay que acudir al médico. Entonces, si tú le encuentras, oye doctor, tengo que mi hijo tenga un cuello negro y tiene 15 años, o lo encuentras en ti y estas verruguitas, si lo encuentras en tu hijo de 15 años o tu hija de 15 años y las verruguitas, ten cuidado. Tu cuerpo te está avisando que tus estilos de vida no han sido saludables y tienes que cambiar. Y el cambio está en ti. Y te invito inmediatamente a acudir al médico para que te haga estudios de laboratorio y empiece a hacer un tratamiento médico o nutricional. Te recomiendo ir con un especialista en obesidad y con movilidades. Aquí tu servidor. Te dejo los datos aquí abajo por si necesitas de mi ayuda. Estoy para servirte. Bueno, pues cuídate mucho y recuerda que es cuello negro. Por más que le laves, no se va a quitar. Es un daño interno, alteraciones internas que están causando estas alteraciones en la piel. Bueno, pues con esto hemos terminado. Cuídense mucho. Y bueno, la matriz cam que te va a ayudar mucho justamente también a quitar ese cuello negro porque vas a tener una, vas a cuidar tu salud bajando de peso. Compromiso, alimentación saludable, actividad física y motivación. Cuídense mucho y gracias por suscribirse en mis redes sociales. Puedes seguirme también como Facebook, Instagram y TikTok. Cuídense mucho y gracias por suscribirse. Hasta pronto.